el problema que tenemos ahora yo allá tengo un palo que engendrado en injerto le he buscado modo le he buscado de todo en estos días no pinté hasta la altura me está botando la anono, tiene anono también monté es cierto y el anono ya va a ser la temporada casi en agosto ya casi va a ser, ya casi ay no, creo que ya casi viene hay bastante fiesta en San Salvador ay si es cierto, a ver cómo va a ser este año, a ver si hay fiesta o no hay fiesta por lo de la pandemia, el COVID y toda la cosa a ver qué tal ay no, pero miren, ahí están los palitos como siempre la importancia de cuidar el medio ambiente ahorita ustedes van a decir esto, sembrando palitos en medio del desierto porque esto está todo seco, que les va a secar y toda la cosa, no les va a servir estos palitos pero es mentira, primero dios estos palitos van a retoñar y dios quiera que cuando vengan suscriptores y vengan a ver los palitos bien bonitos bien retoñados hasta van a poder disfrutar de los frutos y todo eso miren aquí hay un palito ya sembrado ahí está, ahí está, que es el de níspero y por allá quedan las bichas sembrando por aquí está el sugar papi, ¿qué estás haciendo? ah, sembrando una ceiba, está papi ay, como esto es como un tipo redondel ¿qué? juela como redondelito para allá para allá y para allá ven y aquí aquí como aquí ven como un como un triángulo voy a ir cementado y de gramita aquí y la ceiba juela, pero va a ser grande esta ceiba babi porque lo veo que estás haciendo aquí quiero ser diámoslo yo como si es grande lo voy a llenar de tierra lo voy a llenar de tierra porque como es barro a modo que cuando la traiga va a pasar como un año va a estar empezando a crecer las raíces ya después voy a agarrar energía ya cuando empiezo con el barro porque los árboles cuando se siembra el barro les cuesta ponen capayulos hasta como lo queda de onda y más de abajo jajaja 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 pero aquí está aquí va a quedar bonito si sembramos una ceiba imagínate la ceiba grandísima así como en san salvador cuando uno pasa por aquellos parques va por los parques y uno va a dar toda la vuelta por todo el parque y este y los grandes las grandes ceibonas que tienen añísimos de estar ahí y un sombrón que a mi me gusta uno cuando vamos para para frasmas acá van se miran bien bonito se miran a la flor o la hoja ajá super bonito así que aquí por todo alrededor aquí hay ya palitos sembrados brutales ay y todavía aquí faltan miren aquí hay mango aquí hay almendro ah aquí está uno de almendro todavía ahí está uno de almendro todavía ahí está uno de almendro todavía ahí hay más y ahí andan aquellos vamos a ir a ver allá voy y ahí está bien vamos vamos a ir a ver allá que tal como están vamos a ir a ver ay miren aquí está otro palito ven lo importante es que los hoyos ya están aquí ya hechos y que los palitos ya solamente están de venir a ponerlos y venir a echarles tierra ahí está y miren que palito tan bonito también este obviamente que no lo iban a cortar ni nadie ni nada de eso porque es palito de morro y y es bonito tener palito de morro porque antes va como los ocupaban de cucharas de platos y así y ahora bien raro ver un palito de morro también que pasó como estamos aquí estamos red y cómo está sirenita cómo estamos sirenita qué rico le huele sirenita huela qué rico tilapia arrocito huela qué es esto h 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 La Laurita, la Laurita ayudó a hacer el almuerzo también, pero eso está bueno, porque fíjese que hay que ser uno, como dicen, metido en la cocina, porque si uno no es metido en la cocina, uno es mentira, no aprende. Pero eso está bueno de cocinar, el gordomelo, el gordomelo, también el gordomelo, y qué mejor que después de trabajar una comidita sumamente calientita, hecha por la sirenita, la mexicana, la Laura, por supuesto también la tía Yan, cocinando ahí siempre. Coma mucha, coma. Pero pescado sí. Así que ahí están, miren qué rico pescadito, ven, bien doradito, y por supuesto en esa gran sombra tan rica que hay aquí. Arrocito, huevito con carne, pescadito, tortillitas calientitas, chilito, por supuesto, Valentina, México, jalapeños, curtidito, bien rico. En esta gran sombra, después de trabajar, Armando no come, es alérgico a la carne, pero el pescado, el pescado sí. Y no es por nada, pero sí le huele bien rico sin él. ¿Quieres? ¿Quieres? Un de pincho ya. A tres bebidas va, pues. Vaya otro. Ah, vaya. A mí tiene que tomar prácticamente para todos. ¿De carasucía? Ah, sí, lo que sea, Sirena, pero si quieres después. Ve, papi, tráeme un jugo de pera o manzana, lo que sea. Ah, falta la... Así que, provecho para todos, provecho Coco. Ya van a regresar. Provecho para ti. Gracias, gracias. Miren, ve rico, calientito. Ella no puede comer queso, comió, orizo, comió. Ah, queso, vaya, ves que es bueno cuidarse. Va a creer, Sirena. Le voy a contar algo, va rápido, así, rápido. Miren, va a creer que esta bicha enojada solo porque come frijoles con queso ahora que está operada y dice que ya le aburrió eso. Es que aburre, mi hija. O sea, aburre, pero... Solo el queso de frijoles. Frijoles no puedo comer, solo la sopa de frijoles. No. Pero el queso es el que me aburrió. Es que yo una semana nomás comí verduras. Pero imagínense lo que yo le digo a ella. De ahí que hay gente que no tiene ni qué comer todos los días, comen frijoles con frijoles y no les aburre. ¿Frijoles con frijoles? O sea, comen frijoles, frijoles, o sea, todo el tiempo comen frijoles, desayuno frijoles, hermosos frijoles. Y, o sea, ahí es la necesidad pues de comer. ¿Y otra? Sí, no hay de otra pues. Ah, vaya, gracias, Sirena. Ya, ya voy a comer. Aquí le voy a sacar el arroz. Vaya, vaya, está bueno. No, no, no. Pero poquito. No, 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 no. Vaya, vaya, gracias, gracias, Sirena. Vaya, ya voy a comer. Así que, voy a ver. ¿Cómo está la? Ah, corta, camarones también. La única que había vieja lo quería metí. Vaya, a ver. Eh, la recia. ¿Cómo está la comida? Está buena. Sí, está rica. Ya caía bien. Eso está la dieta. Está buenísimo, la verdad. Sí, se nota. Claro. Una dieta, mira, vegetalitos, carnitas, todo un poco. Sí, se nota. Esto no vaya a creer que huevo. No, no, no. Esto no lleva nada de aceite. Vaya, mire, gordo. Son vegetales. Usted que ha venido ahora, porque de verdad nos alegramos mucho de que nos haya venido a visitar ahora y que nos haya venido a ayudar en la trabajación y toda la cosa. Vaya, se siente también después de trabajar y comer una comida bien calientita en el campo, bajo este gran árbol, sombrón. Esto es un gran privilegio. Sí. Y a ver, ¿qué está la importancia también de sembrar árboles? Porque no se sabe qué tal mañana, el día de mañana estemos sentados en nosotros en un gran palo de mango o qué, de cualquier fruta. Bueno, ahorita estuviéramos comiendo en el sol, pues si no estuviera esto. Ajá, exacto. Y que chueve de trabajo. Sí, sí, sí. Sembrar. Sí. Los pajaritos a veces. O el ser humano también. Sí. Así es. Ajá. ¿Y qué pasó a llevar a Laura? Ajá. Ajá. Sí, sí. La craca, Laura. La craca, hermana, la craca, Laura. La craca, al volante. Sí. Ajá. Papi, ¿sabías que la Laura había cocinado también, papi? Ajá. Sí, la Laura también cocinó. A ver, nos empachamos. Ajá. Ajá. Qué barbaridad. Ajá. ¿Y qué pasó, chiquitín? Te miro bien triste. ¿Qué tenés? No, nada. Es que la estoy llena ahorita. ¿Llena? ¿De qué? Yo pensé que es triste porque no podía comer frutas. Yo me comí. Ajá. ¿Y cuantas frutas te comiste? Una. Es que me acabas de tomar las pastillas y esas pastillas me ponen malas. que sabrosa esta comida si esta bien buena es que con hambre todo uno encuentra bien rico no pero de verdad esto esta bien rico mentira no yo dije la comida con hambre se encuentra aun mas rica si mas rica sabrosisima el chile este es riquisimo oiga gladi hasta la cena si pero esto somos afortunados de estar aca en el campo si y le apuesto que alguien que estuviera ahorita en la ciudad como no quisiera estar se comien una comida asi casera y lo que hacen es comer es que por eso le digo que es un privilegio porque en este restaurante que estamos aqui este es un restaurante lujo hay gente que pagaria por estar aqui si hay gente que sea en estados unidos y desearia estar aqui mire algunos no tienen ni el privilegio de comer en un restaurante o comer en un lugar asi como estamos nosotros como estamos nosotros no que a veces de tan apurado que andan comen en el carro cierto o en un lugar asi donde andan o en el trabajo que no comen ni bien pues y comen asi bien y llegan y nosotros aca no hay el airecito puro que nos pega tranquilo debajo de asombron que mas podemos poder uno debe de comer de todo porque hay gente que tiene alguna enfermedad que no pueden comer algo asi les enseño una imagen mamá usted dijo que teniamos que comer de todo una gran bandera hay gente que aparta la cebolla que aparta esto total que no come nada todo lo aparta hay que comer de todo y lo mas chistoso que es lo mejor aparta ah cierto o sea lo que es mas saludable pues miren la esta la macela apartando lo mas bueno esta las espinas apartando las espinas ellos comas se lo digo que el aire ni el aire caba las espinas tambien comen apartando las espinas esta y la vecina perdona nada de esto miren muestrame que si come todo no no aprovecho Marcela si a mi me gustan los ojos quitarle los ojos y comermelo hasta las puntitas dentro de aqui veo yo que te gusta pegarle mordiditas otra cosa que es rico es comer asi miren con los dedos ah cabal mas si son camaroncitos uy eso es sabroso delicioso imagínense la gente que come en restaurante hasta con una gran delicadeza que es bien finito no hombre aqui con los dedos aqui hasta con los dedos ajá que tiene que dar su corte perfecto hasta el plato como no esta acostumbrado lo mas vergonzoso es que alguien que sea de charraleras y de todos estos lugares asi y vaya a un restaurante como a picársela de finoles ay dios te sale todo raro como digo el corto medio y por creerse la pinta una pasada un dia fuimos a faixca y comienzan las huevas y salio volando te voy a contar una pasada esa vez si me dio una gran pena estoy comiendo con alguien en un restaurante ajá y luego de finos si éramos un grupo de la empresa pero teníamos que comer según el lugar este y yo pago harto el pedacito de carne y todo y como uno tiene hambre a veces en lo que yo me meto el tenedor es me saco la mano osea inconscientemente y no me quedo con el tenedor en la boca asi es y con el tenedor en la boca ay no uno esta acostumbrado pues si uno esta acostumbrado también que uno este comiendo me dio pena que la muchacha me quedo viendo que yo con el tenedor en la boca y con la mano que bozo no pero es que es mentira cuando la comida esta rica es mejor disfrutarla con los dedos si yo no me complico la vida cuando a veces ando hambre y ando en lugares asi lejos lo que hago es que como yo soy un poco relajo para comer lo que hago es que compro la comida y le digo a que va a comer? no para llevar nomas me la sirven nomas me la llevo y a ella me doy gusto los huesitos hasta los estoy chupando y en un lugar donde si entro a un lugar donde venden pollo ahi estoy como algo fino porque se ve feo hasta chupando los huesitos ajá es cierto yo no lo mastico los quemaditos el once no lo come el huesito tierno que tiene te lo comes es que es sabroso hay una parte blanca de los huesos del pollo el once eso es riquisimo el otro dia cuando lleguemos por ahi a comer pollo campero no ve yo bien delicadito asi mas que unas bichas bien cuando cuando la mitad no mas le comia las cosas y de alli cuando ya venian con otro otro yo le decia chele comaselo bien es que esto es solo para probar mexicana asi me decían no lo haces para ir a probando de todo un poquito porque aqui estan unos aqui estan otros ajá tambien con una gran pena no pues es lo que digo que disfrutemos asi que provecho para todos gracias mami